Aquí estamos, bueno, vamos a pedir un segundo que pare esta prueba de sonido, chicos, porque estamos en Alizacate, en un precioso atardecer, les decía, en el medio del Valle Parabachasca, un lugar que es conocido por nosotros, porque hemos venido una y otra vez a entrevistar a Jorge Rojas, él vive acá, tiene su estudio, tiene su anfiteatro, pero de pronto, esto que nos sorprendió hoy, porque la verdad, nos sorprendió, es un mega escenario, hay sillas ya listas para que mañana aquí, en este lugar, Jorge Rojas presente su disco, va a hacer dos presentaciones, y lo tenemos acá, ¿cómo te va? Pero, a ver, primero, felicitaciones, no puedo decir otra cosa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero mirá que, mirá que cuesta que nos sorprenda, Jorge Rojas, porque la verdad que siempre, como a más, pero esto, que te hiciste un propio festival acá. Bueno, la verdad que hace un montón de tiempo que tenía ganas de armar algo en casa, de a poco se fue. Tranqui la cosa, tranqui. Claro, se fue, va creciendo la idea, nos vamos comprometiendo con eso, con llevarla a cabo, así que llevamos un par de años trabajando. Estaría macerando la idea ahí. No, es que es imposible armar una cosa de esta de la noche a la mañana. Estamos en un predio de cuántas hectáreas para que la gente se ubique. No, no es grande, tenemos solamente, acá donde estamos parados, donde va el escenario, son dos hectáreas. Entonces va a haber patios de comida, tenemos, bueno, toda la platea, el escenario, y luego tenés que contar con espacios para estacionamiento, calles que estén en condiciones para que se pueda llegar fácilmente, los accesos. Entonces, si llevamos, llevamos dos años trabajando. Claro. Con la idea. Calladito ahí. Con la idea de que en algún momento podíamos, este, tener esta posibilidad de hacer algo acá. Y también cuando pensábamos en hacer algo acá, decíamos, tiene que ser diferente también desde la propuesta musical. Entonces ya también llevo dos años trabajando en mi disco de Raíz Folclórica, el que presenté hace poquito. Sí. Entonces darle también ese condimento al patio. Y un poco... Ese disco que lo reservaste para estas presentaciones. Para estas presentaciones, exactamente. Principio y destino. Principio y destino. Es completamente mi disco de música de Raíz Folclórica. Y también hacer una conexión con ese patio de tierra donde crecimos, donde se gestó toda esta musicalidad que tenemos, esta identidad que tenemos. Entonces, por eso también es a un lugarcito acá debajo de los Algarrobos, como para pintar ese paisaje, el Chaco Salteño, se llama Marca Borrada. Claro. Marca Borrada, el espacio. Exactamente. Ahora, yo pensaba, qué visionario, porque con el precio de la nafta vos te duchás, te vas caminando al escenario y listo. Te ahorrás kilómetros, nafta. Una vez me tenía que quedar cerquita. Viajamos tanto, tanto, mi amor. En estos últimos 30 años recorrimos el país y muchos lugares también de afuera viajando. Porque la verdad que eso nos corresponde, ¿no? Cuando uno hace una propuesta musical es llevarla a donde está el encuentro con el público. Y, bueno, pasaron un montón de años para poder concretar una idea de... Imagino que tenés un equipo enorme, ¿no? Sí, son... Bueno, eso también, los años te van dando equipos y experiencia como poder trabajar eventos de esta naturaleza, ¿no? La verdad que sos artista, pero también emprendedor, con visión, ¿no? De emprendedor. Y hay que mirarlo, claro, de varios lugares. Entonces, sí hay un trabajo en ese sentido, de poder, este... Nosotros arrancamos a la música siempre desde el escenario, pero de ahí observamos muchas cosas. Totalmente. Cada vez que llegamos a un lugar nos damos cuenta a veces de las cosas que se pueden corregir, mejorar. Claro. Entonces uno va dándose esa posibilidad... Hay una experiencia, sí. Y poder trasladar a algo que puedas hacer con todas esas pequeñas detalles que vayas haciendo que todo sea mejor, ¿no? Hermoso, porque, bueno, mañana y pasado presentaste el disco. La gran fecha que la gente está esperando, que ya el 16 de febrero están agotadas las entradas, que es esta reunión, nada más y nada menos que los nocheros. Contanos un poco la cocina de esto, ¿cómo se gestó? Porque la verdad que también, otra gran sorpresa este año. Bueno, la verdad que se fue dando muy naturalmente. Yo, desde siempre, hemos tratado de rescatar la parte humana con Rubén y con Mario. Eso, bueno, fue así desde el principio. Este, yo tengo un profundo cariño por ellos, los respeto mucho y... Este, nos debíamos, nos debíamos este encuentro. El año pasado, con la partida del amor y la partida del papá de Mario, yo tuve un acercamiento muy especial con él, porque fui a visitarlo especialmente para compartir un rato con él. No me daba llamarlo por teléfono, así que me fui a su casa a darle un abrazo, porque sentía que era el momento de hacerlo. Y eso nos volvió a acercar a la mesa, a la confraternidad, a darnos un abrazo, a sentir todo eso hermoso que hace al ser humano. Que los une de siempre, ¿no? Y bueno, yo ya estaba planificando esto y bueno, de cuando volví de ese viaje me quedé pensando en eso, de qué pasaría si un día volviéramos a encontrarnos. Y la pregunta es... Musicalmente, porque ya nos habíamos encontrado como amigos, como ser humano, y bueno, musicalmente, pasaron 20 años y... ¿20 años? 20 años, sí. Y la verdad que... Que sea en casa... Son el anfitrión. Que pueda recibirlos de esta manera, en un ambiente familiar, íntimo, poder compartirlo con nuestro público de esta manera. Lo llamé a los chicos, se los conté, les pareció hermoso que nuestro encuentro vuelva a ser así. Es la primera vez que nuestros espectáculos van a estar juntos en una misma noche. Acercate vos un poquito, así no nos va a contraluz tanto. Ahí estamos. Ahí está. Y vos sabés que te escuchaba, ¿no? Ese cariño, esa unión, tienen historia compartida. Pero, ¿se precipitó esta invitación de los nocheros a acá, a tu lugar, cuando se fue Quique, Teruel? O sea, ¿se podría haber dado con él o es que era un imposible con él? No. No, no. Yo tengo un profundo cariño y respeto por Rubén y por Mario. Y creo que me estoy juntando con ellos desde ese lugar. Desde el cariño, desde el afecto. Bueno, hoy está Álvaro en ese lugar y a mí me parece maravilloso y lo vamos a hacer servir para sentirnos bien. De otra manera no hubiera podido ser posible. Claro. Con Quique en el grupo no era posible. No. La relación con él es de... Se terminó. Esa relación se terminó. Claro, ahí está. Punto fina. Un capítulo aparte. Lo que nos interesa saber también es que la gente va a poder disfrutar de esto y de aquella fiesta del 16 de febrero que me parece que va a haber más. ¿O no? Mirá, son 16 y 17. Son dos noches. Dos noches. Dos noches. ¿Y se suma a la tercera? No lo sabemos. Yo voy a encontrarme con los chicos la semana que viene. Vamos a ensayar un rato. Estuvimos acá hace cuatro días en el estudio. Sí. Volvimos a entonar algunas canciones juntos. Pasó algo maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y porque yo sé y sentí la magia que transmitían los nocheros cuando sus voces sonaban. O sea, y tenía esa duda de saber qué iba a pasar el día que... ¿20 años después? ¿20 años después? Yo no sé, Marce, si vos estás haciendo un primer plano, pero le voy a contar a la gente lo que yo veo acá. Tus ojos se iluminan y brillan cuando hablas de lo que pasó en ese ensayo. Como que me estás transmitiendo mucha emocionalidad en todo. Fue especial. A mí me cambió la vida vivir la música con los nocheros. En todo sentido, tuve cosas hermosas y también tuve dolores profundos. Me pasó de todo. Todo, la vida misma. Emocionalmente es muy fuerte. Volver a encontrarnos desde el lado del ser humano también con los chicos es muy lindo. Y ahora conectarnos nuevamente musicalmente es precioso. Me imagino que van a estar todos los clásicos, ¿no? Va a ser así con grandes éxitos. Voy a hacer mi show, Nocheros Trio va a ser su show y va a haber un tercer tiempo donde vamos a cantar los clásicos de los nocheros. La gran yapa que la gente viene a ver. La yapa, eso es. Este lugar se yapa la yapa, me parece precioso, también acorde el nombre. La pregunta también de rigor, ¿estás bien de salud? Porque viste que... Sí, estoy bien, estoy bien. Gracias a Dios fue cortito. Como cólicos en el riñón. Renal esperando que salga la piedra. Fueron tres días durísimos, de mucho dolor. Pero gracias a Dios pasó, ya estoy bien. Volví a los ensayos, al entrenamiento rápidamente para estar a punto para estos shows. Solamente quedó pendiente lo de corriente y va a estar en el Festival Nacional del Chamamé con Imaguaré. Y bueno, fue lo único que tuve que suspender porque me agarró justo ese fin de semana. Justo, pero estás bien. Y gracias a Dios, sí, pasó en tres días, lo pudimos superar y ya estamos bien. Recién dijiste entrenar. ¿Cuál es tu entrenamiento? No, y hago un poco de todo. ¿Qué haces? Corro, bailo, hago un poco de fuerza, zapateo, bailo con los chicos. Sí. Ensayo mucho, que también el ensayo, bueno, sabe que un cantor siempre mueve casi toda su estructura para poder cantar. Cada vez estás más bailarín. Necesito tener buena respiración, buena capacidad pulmonar. Entonces, si me quedo quieto, yo me doy cuenta. Empiezo a, me empieza a faltar el aire. Claro. Pues hoy, la verdad que estoy dando unos shows y me siento óptimo y puedo brindarme por completo, que es lo que me hace feliz. Cuando yo estoy pleno, lo disfruto muchísimo. Entonces, por ahí me da pena cuando por ahí, qué sé yo, te enfermas para un poco, entonces subí a la escena. Yo tengo un show que me exige mucho, entonces, sí, tengo que estar así para sentirme bien. Bien, me encanta. Jorge Rojas, entrena, emprendedor. Sos el cabeza acá de esta compañía enorme que vemos ahí, hay una puesta de luces y muy interesante. ¿Vos supervisás absolutamente todo? Sí. Sí. Sabemos que tenés un poquito de obsesión con toda la producción. Me gusta que las cosas estén bien y mucho más en estos lugares. Estoy invitando a la gente a mi casa y me gustaría que estén cómodos, que la pasen bien. Que si tienen ganas de sentarse, aunque sea en el patio, que llegaron a estar ahí, tengan un lugar donde sentarse, que puedan acceder rápidamente a los servicios, que puedan tomar algo, comer algo, que puedan disfrutar de todo. Así que estoy tratando de poner en práctica todos esos detalles que alguna vez nosotros vamos anotando de tantos festivales y de cosas. Vemos que se ingrese rápido, que estés bien, que estés cómodo, que puedas estacionar, ingresar al predio, que puedas acceder a los servicios rápido y en el lugar que te sientes, escuches y veas bien. Los vecinos acá dan y sacate, bueno, algunos felices, me imagino, y otros no sé si están. Muchos están acá trabajando con nosotros, así que esto... Das trabajo a la gente de la zona. Yo sé lo que significa montar un evento de estas características para un lugar. Entonces lo hicimos allá en el Chaco Salteño, donde hicimos la fiesta de la cultura nativa por muchos años y cambió la realidad de mucha gente. Ustedes saben acá que los festivales de Córdoba les cambia la realidad a muchísima gente de un lugar. Y tienen los principales festivales del país, están acá como Coquín, como Jesús María y Te Marca. Entonces, nada, estamos trabajando con la comunidad. Quiero que pienses ahora en la mujer, el hombre que te estaba mirando en su casa y que le regales una chapita, así una canción, un estribillo. Sé que es mucho pedir, pero bueno, ya queremos una chapa. Cuando suenan los violines, el corazón se me alegra, querido patio de tierra, qué lindo es estar de vuelta. Qué bueno, gracias. Todos los éxitos. Bueno. Acabamos de estar en este patio de tierra brindando nuestras canciones. Y a lagrimear entonces cuando se junten con los nocheros en ese escenario, ¿no? Así va a ser. Gracias. Jorge Rojas para ustedes, en exclusiva para Tile y Noche. Gracias.